La Peque está esperando el colectivo La Peque está esperando el colectivo Y viene... No, no venís así ¿Cómo vas a venir así? ¿A saltar? Yo, mirá Yo me voy a defender, guacha No No ¿Vos a explicarle lo que le aplicaste? Si le tiró al piso lo voy a lastimar No, no lo vas a lastimar No es un hombre fuerte Es una mujer fuerte A ver, a ver Ella es la campeona olímpica ¿Vos qué le harías? Yo voy así como Como esas novatas que no saben un sorongo Yo te vengo a afanar la cartera Un poquito para acá Lejos del vidrio por las dudas Vení acá Soy un negro que te viene a tocar un pecho Bueno, dale A ver ¡No! 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 ¡Gracias!